buenas tardes a todos espero que se encuentren bien para la tarde de hoy vamos a realizar nuestro segundo ejercicio o segunda variación de la técnica de macramé tubular que les venía enseñando desde el anterior vídeo en ese vídeo pues lo que hicimos fue realizar la primera variación que son nudos por derecha el nudo básico o el nudo base que nos sirve para sustentar los demás y crear un cuerpo tejido para hoy en este tutorial vamos a aprender la variación inversa vamos a hacer los nudos por el lado izquierdo yo poco a poco y sirviéndoles de guía vamos les voy a mostrar cómo poder realizar paso a paso entonces empecemos para acordarnos un poco de cómo empezar este trabajo o esta labor que es lo que voy a tejer sobre la urdimbre acuérdense que este hilo morado tendido es la urdimbre sobre la cual pues vamos a tejer la trama que en este caso va a ser una trama de color café se acuerdan del ovillo de la vez pasada y lo macramé de aquí voy a coger una brazada de hilo pero doble es decir que de la mitad que yo doble aquí en la urdimbre me tiene que quedar una brazada entonces voy a sacar dos voy a cortar la una 2 acuérdense de las tijeritas o el sapito de costura y ahora ya que tengo este acá mi trama café voy a hacer el nudo base voy a empezar por acá y se los voy a volver a enseñar voy a coger aquí y voy a empatar punta con punta justo justo acá atrás mío y ahí voy a pisar esta mitad con mi dedo índice y a soltar los hilos teniendo la 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 mitad pisada voy a hacer mi nudo base entonces con el otro dedo el dedo corazón voy a pisar por debajo y voy a formar mi orejita que siempre va a ser por este lado si ustedes quieren por derecha o al revés ya se van a dar cuenta y voy a pasar este por encima del que está al lado izquierdo justo ahí y este del lado izquierdo que lo tengo acá apartado va a pasar por esa orejita simplemente les estoy refrescando la memoria para que se den cuenta cómo volverlo a hacer ahí voy cerrando mi nudo con cuidado sin soltar la mitad y justo ahí justo acá para que vean mejor voy a apretar lo duro duro ahí justo ahí bien con mi ordimbre bien tensa y ya el hecho el nudo base voy a empezar con la variación de hoy esta la van a entender muy fácil porque ya estuvieron practicando la primera entonces van a hacer lo mismo pero de manera inversa o con el otro lado del cerebro van a ver voy a empezar por el lado izquierdo siempre por el izquierdo ahora entonces mando esta por debajo de la ordimbre y por encima del hilo del lado derecho que este mismo va a cruzar aquí la orejita la va a clavar y voy a ir cerrando poco a poco hasta apretar entonces nuevamente por debajo giro aquí ya lo hago más mecánicamente con mis manos ustedes también van a ir cogiendo experiencia y apreto y nuevamente por debajo giro y este se me zafó nuevamente por debajo giro y este es el que clava la orejita y voy cerrando mi nudo acuérdense de no raspar la ordimbre y apreto entonces nuevamente por debajo giro y acá entonces digamos esa es la base de esta variación y esto nos va a dar una torsión por el otro lado si el primero les dio una torsión por la derecha este va a ser por la izquierda acuérdense que los nudos en esta técnica tienen una intención o una dirección esa dirección pues la determina mis propias manos esta vez le estoy dando una intención de izquierda entonces la torsión va a ser por ese lado van a ver que acá se parece va a coger otra vez la forma del ADN pero por el otro lado entonces hecho acuérdense hecho cinco o seis nuditos este hilo se va a querer montar al otro lado van a dejar que lo haga y van a cruzar los hilos a darles vuelta y a continuar por acá justo ahí bien esa es la explicación básica de esta variación y pues el día de hoy yo quisiera hablarles un poquito ya introduciendo el libro que vamos a trabajar o que yo más o menos les voy a ir relatando sencillamente poco a poco el del artesano de Richard Zennett el que les había hablado el video pasado él empieza más o menos con un pequeño texto llamado la brevedad del tiempo le da ese título yo voy a ir tejiendo acá mientras les explico unas cositas en ese texto pequeño texto llamado la brevedad del tiempo pues empieza citando a un genetista inglés llamado John Maynard Smith y este Smith del siglo XX nos propone una especie de experimento mental o una imagen con la cual podemos hacernos una idea de lo que la humanidad ha sido en este planeta según pues las teorías de la evolución de la biología y la ciencia entonces nos propone imaginarnos una película más o menos de digan ustedes dos horas de duración donde el último minuto de la película que tiene que ver pues con la evolución del universo solo en el último minuto aparece el hombre productor de herramientas como pues gran inicio a nuestra historia entonces ahí podemos ver más o menos lo complejo pero a la vez lo sencillo de nuestra vida en la tierra somos prácticamente casi nada en comparación a la historia universal o a la historia de la evolución de la naturaleza y si eso les parece poco pues nos propone un segundo ejemplo una segunda imaginación de otra película también de dos horas más o menos de duración pero esta historia o esta película ya es la película del ser humano de la evolución desde la prehistoria de nuestros antepasados animales hasta nosotros y en esa película en el último minuto es cuando aparece el Homo Sapiens y la domesticación de animales y plantas cuando nosotros como seres humanos logramos la agricultura los primeros rituales y bueno ya una especie de civilización un poco más organizada a partir de lo que él dice la domesticación de los animales y el conocimiento de las plantas es ahí cuando pues nos damos cuenta que en ese último minuto pues nuestra historia como tal la historia de la civilización es casi nada en comparación a la historia y la evolución total de nosotros como humanidad es en ese marco en el que Richard Zennett el sociólogo norteamericano nos quiere pintar su paisaje su teoría o su tema de investigación acerca de la artesanía y la historia material del ser humano entonces pues nos pone a pensar o admirarnos de de digámoslo así como en esos pocos segundos nosotros como neonatos en esta tierra hemos ideado modos de vida tan infinitamente diversos en tan solo unos cuantos segundos ponganle ustedes 15 20 segundos de ese minuto que que dura pues el inicio de la agricultura hace más o menos 32 mil años de historia y nosotros con nuestra historia desde hace más o menos 2500 años la historia al menos contada desde el cristianismo europeo occidental y bueno son 15 segundos en donde se ha desarrollado pues infinitas maneras de vivir a lo largo y ancho de esta tierra ustedes pueden pensar en eso un poco y admirarse de lo sencillo otra vez lo repito pero también lo complejo a la vez de toda nuestra aventura en este planeta entonces por eso Richard Zennett pintando este paisaje y haciéndonos admirar de esa pequeña cita de Smith nos quiere introducir en el catálogo de los experimentos de la producción humana los objetos que los seres humanos de alguna u otra forma han podido producir en este poco tiempo pero también basto desde hace aproximadamente pues 30.000 años sobre el planeta tierra y más con la historia de la civilización como los objetos se vienen haciendo cada vez más complejos experimentando diversos materiales diversos contextos diversos países naciones continentes etcétera etcétera y como todo ese conglomerado que es la cultura material humana pues no obedece plenamente a esa evolución biológica de la naturaleza los objetos que los seres humanos producimos pues no son objetos naturales no son hojas de árboles ni tampoco troncos de árbol plantas césped etcétera no es algo que tenga que ver con la naturaleza propiamente no es como sembrar papa o frutas o de alguna u otra forma tratar con los animales sino que estos objetos son producidos digámoslo así por la mano humana con materiales claro de la naturaleza pero que están hechos es para durar y no para cumplir los ciclos que la naturaleza pues ha podido mostrarnos de nacimiento crecimiento multiplicación y después muerte y disgregación en la misma tierra estos objetos son hechos para durar a través del tiempo y se vuelven objetos históricos objetos de esa cultura material histórica que el ser humano pues de por sí ha producido al menos mínimamente tenemos el registro hace dos mil quinientos años tres mil años en donde pues la arqueología la antropología y todas estas ciencias humanas y también científicas pues nos han podido mostrar ahorita en pleno siglo 21 nosotros tenemos el privilegio pues de mirar como un poco hacia atrás y ver todos los progresos de forma nítida contemporánea actual entonces pues los invito a mirar un poco en internet o si tienen el privilegio de una biblioteca mirar en una enciclopedia de pronto o en internet si si no es mucho el caso de toda esta historia toda esta evolución de los objetos desde el sílex las primeras piedras de corte del ser humano hasta los cuchillos las espadas las armas pues todo lo que nos ha servido para ser quienes somos hasta el día de hoy sea bueno o malo claro eso es según la perspectiva y pues según el estudio que ustedes mismos hagan pero bueno puede servirles de referencia para futuras ideas o pensamientos mientras pues van tejiendo lo que estamos viendo aquí en pantalla ustedes pueden ver que ya le hice por el lado izquierdo ya ha quedado un poco más digamos apretado el nudo y tiene más definición la cresta por el lado izquierdo entonces voy a darle acá una terminación vamos a terminar los últimos diez nuditos y para ir concluyendo pues la pequeña charla de hoy de hacerlos por así decir reflexionar acerca de lo pequeño y lo grande que somos a la vez como seres humanos en este planeta hacerlos pensar eso gracias a la reflexión de Richard Zennett en su libro El Artesano que quisiera pues que si lo pueden conseguir en físico o en internet está para descargar en pdf lo puedan leer de a raticos cuando tengan tiempo libre cuando estén tejiendo y se acuerden del taller lo puedan hacer leer es una lectura muy enriquecedora y y bueno tiene el tema de la artesanía que es precisamente lo que quería empatar la artesanía hace parte de esa cultura material de esa de esa historia de la cultura material del ser humano y que pues ha sido y creo que sigue siendo el pilar hoy de otra manera claro pero sigue siendo el pilar de de todo lo que hacemos en la vida como seres humanos nuestras formas de pensar nuestras formas de actuar nuestras formas de ver de reflexionar de de concebir un bien y un mal todo eso pues tiene que ver con nuestra herencia genética prehistórica de de hacer las cosas con nuestras propias manos y eso en el sentido que le quiere dar Richard Sennett en su libro es artesanía la artesanía es hacer algo bien con nuestras manos y vamos a ver más adelante que no sólo con nuestras manos sino también con la cabeza más que la cabeza la relación que hay entre nuestro cerebro y nuestras manos como cuerpo pues compuesto de todas sus partes y miembros que pues somos sin importar pues claro el sexo o la religión o la cultura o la civilización todos de alguna u otra forma concebimos el mundo a partir del tacto de la visión de los objetos de la imaginación de cómo puede ser tejido esto así no tenga manos pero genéticamente en nuestro cerebro está la información oculta pero está por eso pues la enseñanza técnica lo que estamos haciendo acá aprendiendo a tejer hace decodificar esos esos rollos por así decirlo esos pergaminos en nuestro cerebro antiguos antiquísimos y pues nos damos cuenta que esto tiene conexión con lo que nuestros antepasados hacían hace miles de años entonces yo creo que podemos se me me cayó por allá un globo disculpen entonces ya voy terminando acá lo que nos invita Richard Zened al final en resumen de todo esto es a explorar esa cultura material por medio de esos objetos dando su contexto el contexto detallado ya sea de lo que nos va a hablar ya sea de la cocina de fritar un pescado de un tejido de soplar vidrio de afilar una espada etcétera etcétera todo eso pues es marcado en esa exploración que quiere hacer de nuestra propia historia y pues acompañado de la prehistoria entonces esa conexión y esa relación con la naturaleza es la que pues nos va a dar sentido a lo que hacemos como seres vivos y pues humanos otra vez en esta tierra entonces un saludo especial a todos ustedes a los que me conocen y a los que no pues ya pronto espero pronto verlos presencialmente en la universidad para poder enseñarles esto de manera un poco más detallada aquí ustedes pueden observar esto es como queda el tejido que parece un ADN como un código genético del que estábamos hablando y del cual pues yo quiero que se se admiren lo recuerden lo piensen un poco entonces cuídense mucho trabajen un rato esto por el lado izquierdo es lo mismo pero inverso y pues nos veremos ya este viernes en nuestra reunión a las cinco y media de la tarde para yo resolver sus dudas o ver sus trabajos más que todo como han quedado y trabajar y tejer un poco conocerlos también y pues ir adelantando todo esto que tiene que ver con las mochilas y el tejido circular cuídense mucho nos vemos en la próxima y por favor no se olviden de llenar el registro el enlace de registro de la universidad libre para estos talleres muchas gracias gracias